En el Perú se diagnostican alrededor de 4.000 casos de cáncer de mama al año. La única forma de vencer el cáncer de mama es con la detección temprana. En el estado inicial, el cáncer de mama es totalmente curable. Muchas veces, las mujeres, por falta de información, de voluntad o de recursos, no se hacen este examen. OncoSalud, para hacer las cosas más fáciles para la mujer y prevenir el cáncer de mama, en el 2010 creó el Mamamod. Primer vehículo de despistaje gratuito de cáncer de mama del país, que en estos 8 años ha realizado 43.000 mamografías gratuitas, llegando a las zonas más pobres del mundo. Rosa Aguilar es una de esas 14 millones de mujeres peruanas potenciales víctimas de un agresor silencioso, el cáncer de mama. Se estima que cada día 11 mujeres son golpeadas por este mal. Y para 4, podría ser demasiado tarde. Por eso Rosa llegó hasta el Mamamóvil, la primera unidad móvil del Perú que realiza mamografías totalmente gratis para promover la detección temprana del cáncer de mama. ¿Usted es operada de la mama? ¿Tiene cirugía en la mama? No. ¿Antecedentes de cáncer por parte de la madre? ¿Hay algún familiar? Abuelo, sí. Luego de un empadronamiento al que puedes acceder solo con tu DNI y responder algunas preguntas básicas, estás lista para subir al Mamamóvil. Señora, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pase por acá, por favor. Acá se va a quitar la ropa de la cintura para arriba y se va a poner una batita con la abertura hacia adelante, ¿sí? En este sitio vamos a realizar el procedimiento de la mamografía con este equipo de última generación que trajo OncoSalud. Son cuatro imágenes. Este equipo va a presionar hasta que la mama esté dura. Después del disparo, el equipo automáticamente suelta la mama, retiro el cassette y me voy a procesar la imagen allá en el digitalizador. El digitador permite enviar de manera rápida las muestras tomadas al paciente, que serán evaluadas por un grupo de especialistas oncólogos, quienes darán los resultados en un plazo de 15 días. Después de los 15 días, la paciente va a tener que ingresar a la página web de OncoSalud y ver sus resultados. Es rápido, es sencillo, es práctico, no duele, no hay que tener miedo y más bien estar siempre positivas y esperar que todo sea para bien. Muchas personas han perdido seres queridos por culpa del cáncer. Muerta mi mamá, mi papá, mis dos sobrinos, mi hermana. ¿Todos de cáncer? Con cáncer. Pero hoy, gracias a los avances médicos, es posible ganarle si es detectado a tiempo. Y la verdad es que no hay excusas gracias a las campañas gratuitas. Porque ahora el cáncer está avanzando más y más, entonces por eso que me ha interesado, he visto el aviso en el periódico y por eso mismo he venido a hacerme ver. Muy bien y deben hacerlo esto seguido, porque tantas que no tenemos los cien sueles para hacernos, hay bastantes señoras que sufren de dolor de las mamas. Yo invito a las señoras, a las jovencitas, que siempre estén dispuestas a participar de ese tipo de campañas, porque es para nuestro bien, es para prevenir y hacer la lucha y la guerra en contra del cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Es por eso que cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Y OncoSalud se suma a la lucha con interesantes propuestas. Hace unos días, blogueras peruanas asistieron a un evento en donde se dio un golpe simbólico al otro agresor, el cáncer de mama. Este golpe simbólico que acabamos de dar al saco significa todo el coraje de las mujeres para poder afrontar de forma positiva a esta enfermedad. Como mujeres tenemos que empoderarnos y conocer cuáles son los factores de riesgo para poder ir disminuyéndolos. Es súper importante la campaña que hace OncoSalud porque concientiza a las mujeres a que debamos cuidarnos, debamos protegernos. Por cada mujer que asistió, se regaló cinco mamografías gratuitas a personas de bajos recursos. Las campañas que he estado ofreciendo a OncoSalud son muy importantes porque están dirigidas básicamente a un tema de prevención. Más aún, tomando a personas de los más bajos recursos y concentrándonos en ellas. Este año, el cáncer de mama dejaría en el Perú cerca de 7.000 nuevos casos y 2.000 mujeres fallecidas. Un agresor silencioso que no presenta síntomas en su etapa inicial y, por ende, la detección en muchos casos se hace en etapa avanzada. La mayor incidencia se registra a partir de los 50 años. Sin embargo, mientras más temprano se detecte la enfermedad, hay un 95% de posibilidades de cura. Por eso la gran importancia del chequeo preventivo, por lo menos una vez al año, y así vencer al otro agresor.